Regresé con el libro, El Muñeco de Nieve Negro. Es la... Leer The Black Snowman. Me da gusto cuando los libros son traducidos. Este libro es por Phil Mendes y ilustrado por Carol Bayard. Traducido por Susana Basternak. Hey, espero les haya gustado en inglés, ahora que está en español. En una solitaria choza de paja en un lugar de África Occidental, un anciano que cuenta cuentos se prepara para llegar, para la llegada de los niños de la aldea. El anciano narra historias de Anansi, la araña, de cómo su cabeza se volvió muy pequeña y la envidia de... Cómo la envidia se apoderó del tribo de los Ashanti. El viejo narrador de historias ya está listo. Solo le falta una cosa muy importante. La gente de brillantes colores. Cuando se envuelve en su paño, su mente se transforma en la de una persona joven. Como es anciano, no recuerda bien muchas de las... de los cuentos que sabe, pero cuando viste de... El mágico gente, las historias se vuelven a la mente con... con toda claridad. El gente le ayuda a recordar. Entonces, su rebozo o su gente, como le dicen en... en la idioma africana, es como un rebozo mágico que cuando hace sus cuentos, su mente se vuelve a la mente que era cuando era un joven y todos los cuentos regresan a su mente como si fuera en esos días de fuerza y juventud. En el rato de contar historias continúa durante muchos años. Entonces, el rito de contar historias continúa durante muchos años. Los niños de la aldea crecen, tienen hijos y los envían al anciano para que escuchen y aprendan. Pero un día el viejo narrador calla. No se escuchan ya más sus historias. Entonces, este es como el cuentacuentos de cuando en México también no había libros, pero la gente decía cuentos. Pero aquí de repente se terminaron. Si saben algo de la historia de los afroamericanos y cómo llegaron a América, pueden saber por qué. Aquí está una buena pista. Ven el barco que está atrás del afroamericano que está atado como prisionero. Se lo van a llevar lejos a América. Un día llega unos invasores que capturan a los aldeanos y se apoderan de todo lo que poseen. Se llevan a sus prisioneros en barcos que cruzan un vasto océano hasta un continente llamado América, en donde los venden como esclavos. El gente mágico también llega a América y pasa de generación en generación, aún después que termina la esclavitud. Con el uso se desgastan sus finos hilos hasta que andrajosa e inútil la desechan. Entonces ya se rompe y se desgasta y la tiran. Pero todavía posee a su magia. Todavía puede realizar maravillas. Ahora llegamos a un tiempo más moderno, donde está este niño llamado Jacob Miller. Jacob siempre se despertaba tarde los sábados, pero no este sábado. Cuando abrió los ojos, el corazón le latía con fuerza. No recordaba lo que había soñado, pero tenía que hacer algo muy malo, porque tenía miedo y estaba muy irritado. Jacob estiró el brazo para encender la luz. La base de la lámpara era un vaquero que lanzaba un lazo formando un adorno alrededor de la borde de la pantalla. La mano izquierda del vaquero estaba rota y el lazo todo torcido. Sin duda, el niño que había usado la lámpara por primera vez debía ser ahora un anciano. Entonces, su lámpara era viejita que alguien se la compró usada o se la dio. Él hubiera preferido una lámpara con robots y guerreros espaciales, pero casi todo lo que poesía, la lámpara era vieja y toda destataralada. A Jacob le daba rabia con solo mirarla. Entonces, él estaba enojado con la vida porque tenía puras cosas usadas. Aquí está su mamá y su hermanito en la cocina. Jacob se vistió deprisa y bajó y se dejó guiar por el delicioso aroma del desayuno que venía de la cocina. Pee-wee, su hermano menor, estaba al lado de su madre, cerca del hornillo de la estufa. ¿Podemos ir a comprar los regalos de Navidad? Preguntó Pee-wee. No creo que podamos hoy, contestó mami. Ni hoy ni nunca, interrumpió Jacob. Para los pobres como nosotros no hay Navidad. Jacob, dijo mamá, tratando de suavizar el dolor que veía a su mar en los ojos de Pee-wee. Quizás no podemos hacer compras, pero sé que habrá regalos. Seguro que sí, dijo Jacob. Recibiremos quizás algunos calcetines viejos de esa tienda tan conocida que es el Ejército de Salvación o el Salvation Army, donde venden cosas usadas. Con estas duras palabras, Jacob se burlaba de su madre herida. Ella le respondió enojada, nunca hable de este tono en esta casa. Nunca. ¿No has entendido, Jacob? Por favor. ¿Me has entendido, Jacob? Por favor, no peleen, gritó Pee-wee. Jacob no quiso herirte, mami. Pero Jacob no estaba arrepentido. ¿Lo ven? Viendo por la ventana, desilusionado. Porque venía repitiendo la misma escena todas las semanas. Las palabras no eran siempre las mismas, pero sí el dolor que encerraban. Jacob se alejó y se sentó silenciosamente en el mismo saburte de siempre. Apoyó la cabeza en las manos y reprimiendo las lágrimas, se puso a mirar por la ventana de la cocina. Nadie dijo una palabra mientras mamá preparaba la mezcla de los panqueques y la vertía en el sartén. Jacob sabía que su madre esperaba que se disculpara, pero no podía. Mami trató de buscar las palabras adecuadas. Yo sé que esto es muy duro para ti, hijo. Estamos pasando por momentos muy difíciles, pero Jacob estalló con furia. Detesto ser negro. Lo detesto. Un escalofrío recorrió la espalda de mami como si la columna vertebral se le hubiera transformado en un pedazo de hielo. Esto no tiene nada que ver con ser negro, hijo. Todo lo que es negro es malo, dijo Jacob repitiendo las mismas palabras que había escuchado decir a otros. ¿Alguna vez oyeron hablar de la casa negra? No, pero hay una casa blanca. Las nubes blancas son suaves y bonitas. Las nubes negras son tristes y traen ventarrones y tornados. Y en el cuento de hadas, el caballo blanco es el que vence y el negro siempre pierde. La magia blanca es buena y la magia negra es mala. No digas tonterías, Jacob, contestó mami. Es la misma historia que vengo escuchando desde que era una niña. Entonces Jacob asociaba todo lo que era negro a lo malo. Y por eso se sentía mal de ser negro. Mamá, mami, llamó Peewee, tirando la fuerza de su falda. Le estiraba la falda a la mamá. Ahora no, Peewee, dijo mami, mirando con tristeza al mayor de sus hijos. Peewee insistió, mami. Peewee, mami, dijo, pero al darse vuelta, notó que salía humo. Miró dentro del sartén y se puso a reír. Peewee también reía. ¿De qué se ríen? Preguntó Jacob. El muñeco en el sartén, dijo mami. Ahí no hay ningún muñeco, dijo Jacob. Solo un panqueque ennegrecido. Ay, niño, no tiene ninguna imaginación, dijo riéndose mientras comenzaba a adornar el muñeco. Con dos hojitas de cereal formó los ojos y con una salchicha dibujó la boca. Jacob trató de contenerse, pero no pudo y se echó a reír con tanta fuerte que cayó, que cayó, que iba a, iba a reinventar. Mamá le hizo cosquillas y Jacob y los dos niños le hicieron cosquillas a ella y de pronto todos estaban en el suelo de la cocina. Mamá doblada en dos y Jacob y Peewee bataleando en el aire. ¿Crees que nuestro muñeco está contento de ser negro? Preguntó Jacob. Pero por supuesto, dijo mami. La felicidad no tiene color. Entonces la risa de Jacob se desvaneció tan rápido como había venido. Eso es lo más tonto que he oído en toda mi vida, dijo mientras se ponía el abrigo y salió a la calle. Tan pronto como se rió, así se entristició de nuevo y se salió afuera. El aire de mañana estaba fresco. Aquí y allá. Bolas de nieve resplandecían entre los charcos de agua nieve pisoteada. Los autobuses y los camiones sonaban sus bocinas cuando los niños le lanzaban bolas de nieve. Jacob se encontró en el medio de una batalla de bolas. Dos bolas de nieve le pasaron sobre sus pies, tratando de cruzar la calle, esquivando algunos proyectiles o tiradas de nieve, pero decidió ir a sentarse en los escalones que bajaban al sótano de su edificio. Quería estar solo, pero no lo consiguió. Kiwi ya estaba siguiendo la pista. ¿Qué quieres? Preguntó Jacob. Quiero jugar contigo, dijo Kiwi. Hagamos un muñeco de nieve. No podemos hacer un muñeco de nieve, dijo con irritación Jacob. ¿No ves cómo está la nieve toda derretida y negra de tanto que la gente le pasa por encima? Entonces hagamos un muñeco de nieve negro, dijo Kiwi. Un muñeco de nieve negro, suspiró Jacob. O sea, oh sí, como si eso fuera lo que siempre soñé hacer. Y aquí al fin van a hacer un mono de nieve, ¿lo ven? Negro. Y ven aquí en el bote de la basura, el color anaranjado que está. Jacob miraba mientras Kiwi juntaba la nieve con sus pequeñas manos. A ese paso no lo terminarás ni para la primera, ni para la primavera, dijo Jacob. Finalmente, Jacob se decidió ayudar a entonces, y entonces avanzaron rápidamente. Y mientras más se afanaba o más trabajaba, su ánimo se iba mejorando. A este muñeco de nieve negro no le vendrá mal un poco de ropa, sugerió Jacob. Kiwi fue a buscar el vestuario entre las latas o los botes de basura. Estaba estambre de acero para el pelo, botones para los ojos, unos guantes viejos y un grasoso sombrero. Kiwi miró orgullosamente a su muñeco de nieve, pero Jacob, que tenía un ojo más crítico, dijo, Falta algo. ¿Cómo qué? Dijo Kiwi. ¿No ves que hace frío aquí afuera? Tenemos que encontrar algo para ponerle sobre sus hombros. Kiwi buscó nuevamente en la basura y encontró un paño de muchos colores. Mira, dijo Kiwi, mientras sostenía el manto en alto para que su hermano lo veía y lo viera. ¿Lo recuerdan? Ah, miren lo que encontró. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de él? Encontraron la manta, la gente mágica. Recuerdan que estaba vieja y rota, pero todavía tenía su magia. Miren lo que pasa. No, dijo Jacob de mal humor, deja eso. No le da con el sombrero. Trata de encontrar otra cosa. Pues a mí me gusta, dijo Kiwi, y se lo voy a poner. Kiwi arropó cuidadosamente el cuerpo del muñeco de nieve con el paño. Ahora está perfecto, dijo Kiwi. Jacob miró el ennegrecido muñeco de nieve con su viejo sombrero y el chal viejo y se sentó triste y enojado al mismo tiempo. Un muñeco de nieve negro, dijo Jacob. Qué cosa más fea. Pero ese viejo y horrible paño había convertido, y ese paño había convertido sus poderosos poderes mágicos a través de muchas generaciones. Y ahora volvió a tomar vida nuevamente. Sin saberlo, Kiwi había descubierto el gente mágico. ¿A quién llamas feo? Los muchachos miraron alrededor, pero no vieron a nadie. ¿Quién dijo eso? Preguntó Jacob. Yo, aquí estoy. Él es nuestro muñeco de nieve, dijo Kiwi, brincando de alegría. El muñeco de nieve habla. Jacob miró con recelo. El muñeco de nieve levantó a Kiwi en alto. Vaya, dijo el muñeco. Un niño que sabe soñar. El muñeco de nieve puso a Kiwi en el suelo y los dos comenzaron a bailar. Tenemos que irnos, interrumpió Jacob. El muñeco de nieve fue bailando así donde estaba Jacob. Pero tú no has bailado todavía, dijo el muñeco de nieve. ¿Acaso no sabes qué es mala educación o bailar con un nuevo amigo? Tú no eres mi amigo, dijo Jacob. El muñeco de nieve. ¿Ven aquí cómo el muñeco le pone la cara sobre su frente de Jacob? El muñeco de nieve caminó alrededor de Jacob apoyando su mano enguantada en la frente del niño. Enteceró los ojos para concentrarse mejor. El color del muñeco de nieve cambió de gris a rosa, luego a rojo y amarillo a azul. Hasta que finalmente quedó totalmente negro. Era como si todos los colores del universo se hubieran reflejado en su cuerpo. Luego abrió los ojos muy, muy grandes, como si hubiera hecho un descubrimiento repentino. Así que negro es malo, ¿ah? El muñeco de nieve preguntó, dijo. Sí, dijo Jacob desafiantemente. ¿Qué es más importante en un libro? ¿Las páginas blancas? ¿Las palabras negras o el mensaje que contiene? Preguntó el muñeco de nieve. ¿Qué? Dijo Jacob sorprendido. El infinito es negro y el universo está dentro de él, dijo el muñeco de nieve. ¿Podemos decir que la tierra es mala porque gira en la inmensa oscuridad? Jacob no sabía qué decir. El muñeco de nieve continuó. ¿Te has sentado en la mesa de tus antepasados? ¿Has aceptado el escudo del valor que te han legado? Jacob vaciló. No entendía nada de lo que el loco muñeco de nieve le estaba diciendo. Aquí está Jacob y su hermano, entonces ya se tienen que ir. Jacob, Pee-wee, llamó mamá desde la ventana. Es mamá, dijo Pee-wee. Ya vamos, mami. Pero antes de que se fueran, el muñeco de nieve se despidió con estas misteriosas palabras. Nos veremos de nuevo, Jacob. Mi misión contigo solo acaba de comenzar. Los muchachos corrieron rápidamente por la calle hasta... Por el callejón hasta la calle. Una vez dentro del edificio decidieron que no le contaría nada a su mamá. Ni a nadie más. Aquí están ya en cama. Pensando y platicando de su aventura. Cayó la noche y desapareció la claridad del día. El cuarto solo estaba iluminado por la luz de la calle que se filtraba por la ventana. ¿Qué piensas de nuestro muñeco de nieve? Es maravilloso, de verdad, dijo Pee-wee. ¿Qué tiene de maravilloso un horrible muñeco de nieve negro? Preguntó Jacob. No es un muñeco de nieve cualquiera, dijo Pee-wee. Ya no quiero hablar más acerca de él, dijo Jacob. Pero es real, dijo Pee-wee. Nuestro muñeco de nieve es real. Aquí Pee-wee se duerme. Pero Jacob no puede dormir. Está pensando en lo que ocurrió. Es solo tu imaginación, dijo Jacob. Duérmete ahora y déjame tranquilo. Entonces hablaremos de Navidad, dijo Pee-wee. Este año quiero regalarle a mami algo verdaderamente especial. Jacob se enfureció. ¿Pero qué no entiendes que no tenemos dinero? Pero yo tengo un plan. Podemos recoger botellas y latas vacías y llevarlas para que nos den dinero por ellas. Por los envases, explicó Pee-wee. Si logramos juntar muchas, podemos comprarle un bonito regalo a mamá. Le podremos comprar ese perfume que tanto le gusta. Jacob, ¿qué te parece? ¿Y de dónde sacarás tantas latas y botellas, Pee-wee? Tendrás que recorrer media ciudad para encontrarlas. Oh, no, contestó Pee-wee. He visto un montón de latas en el edificio viejo que está del otro lado de la calle. Es ahí donde gente tira las cosas. Ni se te ocurra, dijo Jacob. No sé. No te acerques a ese lugar. Ese edificio se está cayendo y a pedazos y mami se enojaría. Además, no voy a ir a buscar en la basura de otros. Jacob se dio cuenta de que su hermano Pee-wee se había quedado dormido, pero él no podía conseguir el sueño. No podía dejar de pensar en todo lo ocurrido. En ese momento, Jacob escuchó una voz. ¡Levántate, gran guerrero! Escuchó la voz de los guerreros valientes de sus antepasados de África. ¿Ven al guerrero y su reina acá abajo? En solo su homenajeón, es solo su imaginación, sintió Jacob. Ah, no. Cuando Jacob se acercó a la ventana, vio una luz azulada que venía del callejón. El muñeco de nieve estaba al pie con las manos levantadas hacia el cielo. Agitaba los brazos así la pared del edificio cuando de pronto un ladrillo se desprendió y cayó al suelo. Al caer, el ladrillo fue cambiado de forma a un guerrero africano y surgió, ahí surgió un este africano. En medio del callejón, ahí apareció todo esto. Luego el muñeco lanzó al aire la tapa de la basura y al girar se transformó en una majestuosa reina negra. Jacob se puso el abrigo sobre el pijama y salió corriendo a la calle. ¿Ven al mono de nieve negro aquí abajo? Se lanza el ladrillo y cuando cae se transforma en el guerrero y la reina con la tapa de la basura. Este no se ve, pero son guerreros a caballo en el sueño que están pasando afuera por la ventana. El muñeco se puso sobre un montón de nieve y agitó los brazos preguntando. ¿Has escuchado, has estudiado con maestro de Timbuktu? De repente un montón de nieve se transformó en una figura gigante. ¿O has cabalgado con los jinetes de Borní o con solo su, y con solo un leve movimiento y su brazo un jinete de caballo surgió de la nieve? ¿Has bailado con los Zulus? ¿Luchado con los Nubas? ¿Casado con los Dinis? ¿Has escuchado las historias de los Ashanti, los poemas de los Turaega, las Pelegarías de los Zandos? ¿Quién es esa gente? Preguntó Jacob. Es gente como tú, contestó el muñeco de nieve. Son los bravos y valientes africanos de los que tú desciendes. De herencia de la cual puedes seguir orgullosamente. Yo no soy como ellos, dijo Jacob. Yo no soy un guerrero, solo soy un niño. Jacob subió a las escaleras corriendo y se ocultó bajo la manta de su cama. Pero no logró dormirse por mucho, mucho tiempo. De aquí en la mañana se levantó su hermanito. Y adivinan a dónde va. Cuando Jacob se despertó en la mañana siguiente, Pewee estaba de pie al lado de su cama con una bolsa en la mano. Esta es tu última oportunidad, dijo Pewee. ¿Vienes o no? Jacob se dio vuelta en la cama dándole la espalda. Ve a buscar basura tú sola, dijo Jacob, simulando dormirse hasta que su hermano se fue. Después de vestirse, Jacob fue a la cocina para ver lo que estaba preparando para la cena del domingo. Lo que su mamá estaba preparando. Te estoy haciendo tu plato favorito, le dijo. Mami siempre se preocupaba por complacerlos. Pewee tenía razón. Ella se merecía algo especial para, especial para Navidad. Voy a salir un rato, dijo Jacob. Esta ilustración está oscura, pero saliendo están los africanos que aparecieron. Así está la sombra de un cuerpo y una cabeza de otro guerrero. Aquí. No sé si la pueden ver. Son ilustraciones muy oscuras. Y aquí viene saliendo Jacob de su casa. No sé si la pueden ver. Jacob miró a ambos lados de la calle, pero no vio a Pewee. En ese momento se oyó una explosión. Jacob se tiró al suelo, protegiéndose la cabeza. Cuando miró hacia arriba, vio una columna de humo y fuego que salió del edificio abandonado al otro lado de la calle. El muñeco de nieve apareció a su lado. Pewee está en ese edificio, dijo. El muñeco de nieve corrió y entró al edificio, siguiendo, seguido por Jacob. Las enormes llamaradas devoraban todo lo que tocaban. Las ligeras, las ligas de madera caían a medida de que las llamas consumían lo que les quedaba de humedad. El humo parecía dibujar las siluetas de los valientes africanos, guiando a Jacob hacia donde estaba su hermano. Jacob se arrimaba al cuerpo frío del muñeco de nieve que lo cubría con el gente. Bajo ese paño mágico, los dos estaban a salvo del humo y de las llamas. Encontraron a Pewee llorando y tosiendo en un cuarto del segundo piso, acorrucado en un rincón al lado de la bolsa con latas de botellas. Y ya estaba a medio llenado. Mientras abrazaba a su hermano, Jacob observó el charco de agua que el muñeco de nieve iba dejando detrás de él. Sus pies se habían derretido. Gente, gente, dijo el muñeco de nieve. Y la nieve retornó a sus pies. El muñeco se quitó el gente de los hombros y envolvió a los dos niños bajo su mágica protección. Como el gente no era lo suficiente grande para cubrir a los tres, el muñeco de nieve se derritió rápidamente. Sus piernas se transformaron en pango. Se tambaleaba al avanzar, tropenzando contra los escombros y chocando contra las vías de llamas. Sus brazos derritidos escuchaban en vano la puerta y encontraron la mano extendida de Jacob. Y aquí salieron Jacob y Peewee con un africano guiándolos para afuera y las llamas se quedaron adentro y ahí se quedó el muñeco de nieve. Gente, gente, repitió el muñeco de nieve, cada vez más débil. Jacob, lleva afuera a tu hermano. Ten fe, Jacob. Ten fe en ti mismo. Levántate, levántate ese valor. Lucha, Jacob. Lucha contra las llamas de esos malos sentimientos que llevas dentro. Ten fe en tu fuerza. Ten fe en el amor por tu hermano. Ten fe en que podrás salvar a Peewee y lo lograrás. Abrumado por las lágrimas, Jacob dijo suavemente, dijo suavemente, Jacob. Tengo fe, muñeco de nieve. Tengo fe. Gente, dijo el muñeco de nieve una vez más. Jacob arropó contra él y su hermano bajo el paño y avanzaron luchando contra el humo y las llamas. Mientras bajaban las escaleras. Una vez más, los valientes africanos aparecieron y demostraron el camino. Al llegar debajo, los niños se dirigieron a la vuelta. El muñeco de nieve había desaparecido, dejando solo un charco de agua que no tardó en evaporarse con la intensidad del calor. ¿Dónde crees que está? Preguntó Peewee. Uno de los últimos escalones, Jacob vio restos de estambre de acero, unos botones, los guantes y un grasoso sombrero negro. Creo que no volverá. Al salir del edificio, los niños vieron a su madre abrirse paso entre la gente. Jacob se sintió muy bien en los brazos y sus besos y pensó que era una sensación muy hermosa estar en los brazos de su madre. Jacob cerró los ojos y respiró profundamente. De pronto se sintió inmensamente feliz de tener a Peewee y a su mami. Estaba contento de estar vivo y sobre todo estaba contento consigo mismo. Mis latas, dijo Peewee. Olvida las latas para el regalo de ma. Olvidé las latas para el regalo de mami. Calla, dijo Jacob. Buscaremos más latas mañana. Iremos los dos juntos. Entonces aquí, ¿se acuerdan o se mencionó qué le pasó al gente? Pero aquí está todavía. Un poco más desgastada, pero todavía sigue con su magia. Los bomberos necesitaron varias horas para apagar el fuego. Se regresó al carro de bomberos. Uno de ellos notó un paño de colores revolteando en la nieve. Lo recogió pensando que a su niña le gustaría hacer con él un vestido para su muñeca. Y finalmente se lo guardó en el bolsillo. Ahora el gente va a la casa del bombero con una niña. A ver qué magia va a hacer con ella. Y sigue la magia. Espero les haya gustado este cuento del muñeco de nieve negro. Es un cuento de que debemos ser orgullosos de quién somos y valorarnos y valorar a nuestra gente, nuestra cultura. Yo así les platicaba a mis estudiantes latinos con mi mural que hice de los aztecas y los mayas, que tengo en mi cuarto, que después se los enseñaré. Espero ser orgullosos por su cultura, ser agradecidos por lo poquito que tienen o lo mucho que tienen y valorarse y hacer mejor con lo que tienen hoy. Pero siempre luchar y soñar y trabajar para algo mejor en el futuro. Bueno, yo me voy, aquí tengo mi reboso o mi gente con magia para soñar lindos sueños y para seguir adelante haciendo la diferencia para gente. Espero que este cuento les haya inspirado y les haya enseñado algo. Espero que aprendas algo y les haya inspirado a lo que hicieron y les haya inspirado a lo que hicieron. Dime por algo mejor. Ok, good night. Thank you for listening. If you didn't get to listen, when you watch it, I hope you enjoyed this story. It's one of my favorites.